Iluminación navideña y Belénes, por supuesto, seguimos nuestro recorrido porque nos encanta conocer las creaciones que hacen algunos asturianos, en este caso Asturiana, y que están en la sede de la Asociación de los Vecinos San Martín de Frieres. Es un Belén solidario porque detrás hay un muy buen fondo que les vamos a contar enseguida y también les vamos a contar todos los detallinos de este Belén que es bastante particular y muy, muy asturiano. Será como siempre en unos minutos aquí en Conexión Asturias. Y aún tenemos más Belénes que enseñarles esta tarde. Este lo han montado los vecinos de Frieres en Langreo. Vean qué preciosidad, qué detalle, con cuánto mimo. Bueno, pues detrás de todo ese trabajo, además, está el esfuerzo por convertir este Belén en una iniciativa solidaria. Porque a la entrada de ese recinto hay hucha y no está de adorno. Lo contamos en unos minutos en Conexión Asturias. Un punto informativo de la pandemia imprescindible en Conexión Asturias también desde hace 22 meses, contando olas y casos cada día. Pero no dejamos de estar a 10 de diciembre y no dejamos de conectar Asturias con las cosas que pasan y que son una muestra de generosidad de muchos vecinos. Como esos de Frieres, que sí, han montado el Belén, pero además le han puesto causa, Eva. Claro que sí, María. Le han puesto causa, una causa muy bonita. Y está bien, ¿no?, que detrás del hobby de una vecina como es Carmen, pueda compartirlo al resto de vecinos que se quieran acercar a esta sede social de la Asociación San Martín de Frieres. Y que además tengamos nuestro punto solidario, que vamos a ir por partes explicándolo todo. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por esta creación, porque es una preciosidad. Aparte que tiene un tamaño considerable, aunque ya le hubiera gustado ponerle una altura más al Belén. Pero vamos a ir, mira, poco a poco, porque el año que viene, pues mira, reto nuevo. Hace cinco años empezaste ya a montar el Belén en tu casa. ¿Venían vecinos y vecinas a visitarlo? Sí, amigos que querían verlo. Y entonces dijeron que por qué... Bueno, el año pasado ya me quedé con ganas de ponerlo, de pedir permiso para ponerlo aquí. Pero como el año pasado no se pudo hacer nada, pues no. Entonces este año lo hablamos, todo el mundo estuvo de acuerdo en que sí. Y bueno, hicimos lo que pudimos. Ahí está. Bueno, está bastante bien lo que pudimos, dicen. O sea que yo creo que tiene mucho mérito este Belén. Además, un Belén bastante particular. Luego iremos comentando también muchos detallinos, porque es de los que hay que estar un rato bueno y ir fijándose en esas pequeñas cosas. Un Belén muy asturiano, con elementos que igual no son muy de la época, pero ya dijimos que aquí libertad cada uno para los Belénes. Y si hay que poner algún anacronismo se pone y da igual. Y quien revolvió un poco para que este Belén estuviera aquí es Conchi. Y voy a ponerme aquí entre las dos Conchis. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Que no ha dado que no, que le da vergüenza, que no. Y por fin la convencimos. Y este año tuvo la gran idea de decir si lo podía poner aquí. Todos estuvimos completamente de acuerdo. Y si encima era para una buena causa, pues mejor que mejor. O sea que estamos encantados. Para una buena causa que todavía no vamos a contar y vamos a contar para qué es esa causa. Este Belén se puede visitar, no cobráis entrada, Conchi efectivamente no cobráis entrada. Pero bueno, podemos aportar nuestro granito de arena en esta hucha que tenemos aquí. Y todo irá destinado para la Asociación Galván, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias. Es muy meritorio también, ¿no? Ese gesto, dijisteis. Vamos a pensar en qué podemos donarlo. Y teníais un caso cercano. Hombre, muy bueno. ¿Entiendes? Y a mí me pareció una idea estupenda. Eso es. Y muy importante porque no íbamos a cobrar nada. Y para esto de estas cosas, pues muy importante. El protagonista lo tengo por aquí. O los protagonistas, acercaros por aquí a Álvaro, que tiene ocho añinos. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Álvaro, yo de pocas palabras. Así que tampoco lo vamos a forzar mucho. Y Noemí, su mamá, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que ellos viven en Gijón, pero son de frieres de toda la vida. De hecho, Álvaro viene mucho aquí a jugar al fútbol, aquí con amigos y tal. Sí, ¿eh? Es que mola mucho venir para el pueblo. Álvaro, que ya es todo un campeón, ya superó una leucemia. Estáis muy vinculados a la... Seguís vinculados a la asociación. Y por tanto, este gesto que quisieron tener los vecinos, Noemí... Estamos muy agradecidos. La asociación sobre todo, porque es importante dar visibilidad a la asociación. Y todo lo que se pueda recaudar, pues bueno, es para las familias que tienen niños que pasan un cáncer o están en plena enfermedad. Pues para tener fisios, psicólogos, apoyo escolar. Entonces, bueno, todo es importante. Y una pequeña ayuda, pues ayuda. Y mira qué bien lo hacemos, además, visitando un Belén, que nos da mucha alegría, ¿no?, por estas fiestas. Y que vamos a seguir recreándonos en él, porque no os contamos nada y hay muchos detalles. Así que todo lo que nos dé tiempo, lo vamos a seguir contando en la siguiente conexión. Y seguimos muy bien acompañados de vecinos. También están los huelitos de Álvaro. Así que, nada, disfrutando de la tarde. Y enseguida vamos con esos detallinos de este Belén de Frieres. Volvemos en unos minutos, Eva, que hay mucho que ver, hay mucho que enseñar esta tarde. No en fin de semana. Vamos apurando, recta final de programa. Todavía tenemos muchas más cosas que enseñarles. No sé cómo lo vamos a hacer, Eva, porque hay tanto... ¿Ven ese Belén de Frieres? Hay mucho detalle, María. Lo mejor es que todo aquel que pueda venir se acerque y además colabore con una buena causa, porque podemos dejar un donativo a favor de la asociación Galván. Nosotros les damos los motivos suficientes para que vengan a conocer el Belén de Carmen. Puedo decirlo así, porque está en la asociación de todos los vecinos de Frieres. Pero es que Carmen trabajó mucho y estábamos justo en esta zona, porque aquí es donde están las casinas, vamos a decir, de este año, porque ella trabaja todo el año. Sí, sí, estas son las últimas de este año y el desfiladero para ir con la cascada. Y sí, voy haciendo durante todo el año, porque ver la tele me aburre mogollón, leo, pero cuando está mal tiempo, pues... Esto entretiene muchísimo. Siempre preguntamos los materiales, porque es que consiguen darles tanto realismo a las casas, a las construcciones. Por Spam, que después llevo un tratamiento como de cemento y cola para que endurezca, y madera, básicamente. Y es que además hace casi todo. La mayoría de las figuras las compra, hay alguna que hizo ella, pero incluso los detalles, que vemos puestos de comida, todas esas cosinas las va haciendo ella. Hay detalles preciosísimos. Por ejemplo, ahora que está en la zona de arriba nuestro compañero, ahí tenemos a los tres reyes magos, que la idea es que los vas a ir cambiando también a lo largo de los días. Sí, sí, tienen que ir caminando, tienen que ir avanzando. Y dirás, no llegas, pero hay algún artilugio que llega. Claro, eso se lo pregunté yo antes. Digo, Carmen, ¿cómo haces para llegar ahí y no tirar nada? Porque está todo tan curioso y tan bien dispuesto. Ya me preparó mi marido un artilugio para cogerlos y ir caminando con ellos. Está todo pensadísimo. Un Belén muy asturiano, decíamos, con elementos muy poco propios, como el papel higiénico. Yo creo que es muy protagonista de la pandemia, esa fiebre por el papel higiénico que está ahí puesto encima del baño. Hombre, hay que apañárselas si no puedo. Pues esos detallucos que va poniendo Carmen. Y luego, claro, que algunas construcciones tienen el forno, algunas vemos que son de piedras. Incluiste un pajar también que tenemos por ahí abajo. Un pajar, sí, un pajar, con la casa del carpintero que está al lado. Dicen que soy yo la que estoy asomada allí. No sé si me parezco o no, no creo. ¿Te lamenta nunca? Sí, que estoy gritándole a mi marido que ya el carpintero. Puede ser, puede ser. Bueno, puede ser, oye, porque luego lo que presta es eso, ¿no? Y que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. No sé si se fijaron dónde está el misterio, porque lo tenemos ahí en la esquina, y es que fíjense que es como, es un cuadro de mina. Es un cuadro de mina. Están celebrando ahí con la sidrina. Y un poco peculiar, ¿eh? Porque tener a lado los barriles con la sidra, las asturianinas, y un Belén peculiar. Oh, sí, 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 aquí no hay ni Herodes, ni... No, no, en mi pueblo no hay cosas de esas, no. Pero fíjense también el detalle de la figura, que antes nos lo comentaba Conchi, que se ven muy pocas figuras así, en la Virgen que acaba de dar a luz, como es normal, está tumbada, y es San José el que tiene el niño en el cuello y ella le tiene el brazo echado por encima y él le tiene la mano cogida. Que esa figura la encontraste en Italia. En Italia, sí. O sea, que a veces hay que andar... Sí, y en Mercainos, por ahí. En Mercainos, bueno, no sé si en la feria de coleccionismo en la que estaba Juan Luis se pueden encontrar alguna figura. A lo mejor... Pues igual, en la feria de coleccionismo también, ¿no? Pues mira, eso es un buen detalle para apuntar. Son un montón de detalles. Por cierto, hay sidra abajo, pero hay chigre también ahí arriba, porque Carmen nos olvidó de poner ahí un bar. Bueno, si hay un bar en un pueblo, mejor. Fue lo primero que me pidieron. Tienes que poner el bar. Y ya me decían que lo pusiera abajo, porque si salen con dificultad ahí arriba, pero bueno, ya lo puse ahí arriba para que se vea. Que tengan cuidadín a la vuelta de casa, ¿eh? Con nosotros. Un placer, Carmen. Carmen, muchísimas gracias por enseñarnos esta creación. A ver el año que viene, lo que inventas, porque yo creo que tienes aquí bastante. Hemos estado muy bien acompañados y ya saben que es por una buena causa. Así que vengan a visitar este Belén aquí en la Asociación de Vecinos a Martín de Frieres, que durante el fin de semana van a poder hacerlo. Gracias, Eva. Buen fin de semana. Cerramos líneas. Nos vamos despidando.